Hoy Jota vino de paseo, ¿eh? Así, miren, así. Así está Jota, ¿eh? Gago, la semana se va a ir, ¿eh? Gago, la corriente se va a ir. Vente, bebé, vamos a que conozcas el estadio. ¿Qué tal, señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Vean esto, señores, ya estamos en el estadio Akron, así es. Seguimos súper dolidos, sigo triste, sigo enojado, sigo fastidiado, pero bueno, ¿no? Así que seguimos con esto, señores. Hay que seguir con el rebaño, con el equipo, con los colores, porque los jugadores, vaya que para nada, ¿eh? Pero bueno, aquí andamos, señores. Entonces, Chivas contra León, una nueva experiencia. El día de hoy regresamos a la liga. Si ya estamos de la Mauser en la conca, miren en la liga, pues a ver, darle un poco a la cara. Siempre hemos pensado, señores, que pues la gente apoya demasiado a los colores, ojo, al equipo, al escudo, para lo que los jugadores nos entregan. Aquí estamos, señores, jornada de la liga. León, rival bastante difícil, pero pues que tenemos que ganarle sin duda alguna, ¿no? Y no porque seamos mejores, sino porque imagínense la debacles y perdemos. Claramente, señores, firmo que a la Coca-Cola estamos totalmente eliminados. Así que hoy, por mero orgullo, ¿no? Por, por meras ganas, por mero demostrarle algo a esta gente, hoy deberían de ganar. No espero menos, o sea, ni voy a pensar en un marcador adverso. Hoy deberían de ganar, eso es simple. Chia Esposa, ¿cuánto quedan? Bueno, no te creas, este, a ver, ¿qué le dirías hoy a los jugadores si los tuvieras de cerca? Yo les diría que valoren el que están parados y que los den todo por los colores. A ver, Chihuacuña, ahorita tampoco te voy a preguntar cuánto quedamos, sino que, ¿qué le dirías a los jugadores ahorita que los tuvieras de frente? Pongan huevos y que jueguen bien, saben jugar, tenemos buenos jugadores, pero, pero les da mucho miedo. Entonces, que pierdan ese miedo y que se están parados a ganar. Así que, bueno, señores y hermanos, por eso mismo, me encantaría pedirles a todos ustedes que se suscriban a este canal. Hay mucha gente que ve estos videos sin estar suscrito. Así que suscríbete. Recordarles también que estamos haciendo un sorteo de un Xbox y una playera de chicharito a la talla que tú gustes. Las dos cosas yo te las mando directamente a tu casa. Bueno, es un premio y otro premio, son dos premios distintos. ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte a este canal Chiva Siempre y suscribirte al canal del Palco Chiva Hermano. Aquí abajo les dejo el link. En cuanto el canal del Palco Chiva Hermano llegue a los 18 mil, en ese momento se va. Así que, raza, suscríbanse, suscríbanse, apóyenos y, pues nada, vamos a darle. Señores, el día de hoy se supone que siempre les muestro, por ejemplo, algo del museo. Hoy no, por mera cámara. Me compré una nieve pinche nievesota, perra chingona. Vamos a darle. Pues bueno, señores y hermanos, ya nos encontramos en nuestros lugares. Hoy vamos a estar en los que son mis chivabonos oficiales. Y les voy a decir algo. Estoy feliz. Ahorita el equipo se acaba de meter a entrenar. Así que tengo algo que decirles al respecto de este partido. Hoy resulta, señores, que Chichero va a estar siendo titular por este partido, lo cual es lo que ya nos sentí a ver. Y otra. Primera banca para adentrar en el torneo. Primera banca. Que creo yo que es muy necesario ya. Y no porque Neme sea el peor del equipo. Porque no lo es. No lo es. Debería estar entre los de la mitad. Pero si es un jugador, le falta, le falta para resobrar este nivel. Ustedes tiene. Bueno, Chicharito mete gol hoy. Yo le tengo muchas veces a Chicharito. Así que hoy, hoy es el día. Señores, che hermanos. Soy del himno más hermoso del mundo. Y quiero que vean. Salen los jugadores a la cancha con un Chicharito de titular. Powell y Piojo en los lados. Me emociona. Me emociona ver un pocho de capitán. Pensé que iba a estar Chicharito de capitán. Quizá, eh. Pero bueno. Eso habla bien también de la situación del grupo, ¿no? Que no es como que Chicharo llegue a exigir la capitanía, ¿no? Se la tiene que ganar. Así que bueno. A darle. Toda la suerte. Y con el 14. ¡Cambio empezamos! ¡Vamoooos! ¡Así reciba el estadio, señores, en la primera titularidad de Chicharito! ¡Vamoooos! 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 No hace falta más. Arrancamos, señores. Ahora sí. Esperemos que nos vaya bien. Hoy no nos presionamos. Porque la última vez que nos presionamos nos fue malo. Así que a darle. ¡Dale, dale, dale! No mames, qué bonita se la pusieron, eh. ¡Solo! 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 No, no llegas, pollo. Y... ¡Eh! ¡Qué rebotote! ¡Qué rebotote dejaste ahí, Tala, pero fuera de lugar, eh! ¡Qué pésimo rebote dejaste ahí, Tala! ¡Vamos llegando, cabrones! ¡No mames! ¡Vamos llegando, cabrones! ¡No mames! ¡No! 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 ¡Chingado! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No se las pares, Jota! ¡No! ¡Muy rigurosa la jugada, eh! ¡No lo cobró! ¡Bien cobrado, señores! ¡1 a 0! ¡Bueno, señores! ¡1 a 0! Y ahorita la chisposa, que acaba de traer el dato, le sacaron tarjeta amarilla chiquete por el penal, y ya conoce, lleva 5. Cuando lleva 5, automáticamente el siguiente partido no juegas. ¿Cuál es el siguiente partido? Contra América, en temporada regular aquí, el siguiente sábado. Directamente, señores, 6 minutos extras, y termina, eh, poco y nada. ¡No, nada! ¡O mames a chichari! ¡No! ¡No! ¡Pura puta madre de la pinche montería! ¿Sabes qué? si yo contara cuentas este torneo bajo ha llegado así si más ya tuviera 50 bolas yo veo es increíble que chistes buscan a todos aunque sea aunque sea un pedrito no le pasa nada a chichero ha terminado oficialmente el partido entre abucheos claro está y merecidos bueno señores escucho un poco de abucheo ya nos encontramos en el mismo tiempo para mi sinceramente esos tiempos donde te enojas bastante es increíble la cantidad de oportunidades que tienen no le pegan chicharito fíjense que es la primera vez en mucho tiempo que tenemos un 9-9 para que le mandes cualquier tipo de piedra y a ver que hace no le mandan nada Google se me hace increíble estoy empezando a pensar señores que creo que el deber es que no trae absolutamente nada ni una señores ni un 1-1 puede ganar nunca y siempre guarda balones de mamón ¿cuál es tu opinión canadal? chicharito ¿cuál es tu opinión canadal? ¿cuál es tu opinión? así de esto rápida en Francia hay más más primer tiempo para hacer mucho más y vienen mirando después la primera es muy tibios muy tibios como el tibio se pula la que ahorita no está pero bueno señores han visto la situación la verdad es que espero que el segundo tiempo puedan hacer algo más creo que lo tienen creo que lo han hecho la defensa la hemos visto muy endeble pero pues dices bueno solo la defensa mínimo la ventana lo he estado creando pero no definiéndonos entonces es una cosa terrible vamos a ver el segundo tiempo y pues a ver a ver que acontece a ver que sucede señores estamos ya en el segundo tiempo y pinche ahora dijo la cámara se cae a trajeta amarilla pocho suspán ¿y qué creen? también llegó a las 5 amarillas y no va a jugar el clásico de la temporada nacional pocho y chiquete hasta el momento baja oficial entonces bueno y también este no no pues ya no más de ese no no dale dale rebaño oh 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 dale dale rebaño oh 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 dale dale rebaño oh 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 y pongan huevos los de chivas que la vuelta vamos a dar señores sale Javier Hernández muy muy buenos minutos para mí ya lo analizaremos después entra Marín ya analizaremos lo de Chicha después ya analizaremos lo de él y lo del juego y todo como sucedió Pateito échale ganas confiamos en ti cabrón Mateo uno bueno te mamaste Mateo te mamaste y un patín y no es que te dan amarilla cabrón no mames mano 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 tienen que revisar eso señores todo en vano mano mano no hay más no hay más pero bueno señores a ver terrible este partido es señores lo de Cove ya va a estar llegando y junto a ver no quisiera tener que reventar a poder pero ya es harto de reventar ya le he pasado años reventando pero ya no no gana una una pincha tirada no te gana no te gana nada es increíble es de los de los peores curadores que se le espera mucho porque está joven y acaba de llegar y viene de una liga distinta rompiendo pero se le tiene que ir viendo crecimiento poco a poco en los barrios no Cove no Cove neta Cove neta cabrón neta cabrón señores Cove se va y lo abuchearon a ver lo van a mencionar en el audio lo van a mencionar en el audio y a ver si no lo abuchearon a Cove abuchearon un poquito increíble increíble es que si la gente señores a Cove ya no lo aguanta y pues entra el cone no lo grabé no lo grabé señores no lo grabé perdón no lo grabé 2-0 2-0 de la de de la América no mames no lo grabé señores no lo grabé carajo dago dago la siguiente semana se va se va ir dago la siguiente semana se va a ir señores la siguiente semana se va a ir vale verga nos van a coger dos veces el miércoles y el sábado y se va a ir a la verga dago por qué por qué la siguiente semana por si no lo van a coger esta y vean ahora si se está yendo la gente la neta si chingada madre un partido deplorable pinches cerradores no vale de esta señores yo no sé qué es lo que están intentando hacer ni un bueno centro ni un buen centro por así decirlo ahí en el área grande nadie le pega nadie intenta nada nadie volviendo la portería no sé no sé no sé no sé qué están planeando no sé qué están intentando no tienen ganas pareciera que están perdiendo ya les están acuchando es una puta desorga que este tipo de cabrones que pongan en la playera de Chivas y lo peor es esto y nos faltan dos dos putizas más hasta este momento hasta este momento en una semana ocho goles cero goles metidos ocho recibidos cero metidos y faltan cinco minutos aquí quita que también nos sacan el tres ahí nomás como para para normal que el alto es que puto asco de jugadores que puto asco de jugadores jugadores de técnico de los cambios de todos cabrones de todos no crean que nomás uno a minuto 40 aquí se van a poner a jugar ah mira ah ah no mames no piojo te mamaste hombre era casi gole hoy cota vino de paseo así miren así así esta cota está sentado ahí tranquilo no le han tirado nada no le han aventado nunca ningún balón no ha ido nada a la portería tranquilo tranquilo estas pinches goles de mierda por respeto a la institución casi casi te ibas con con el tapatío a jugar contra América los morros seguramente le van a echar unos goles esta pinche buena de cabrones que nomás reciben su cheque cada 15 días cada mes no sé neta es único que no tengo nada que decir esmoso no es que en este tipo bueno ahora sigue como cada quien pero yo yo lo veo de que en este tipo de situaciones ni cómo salvarlo es que es un equipo pero lo menos de 15 está partido de la cancha la neta a cabrón a cabrón a mí a mí a mí está comiendo para la gente va para allá entiende entiende ya se puede con la cabrón es que nunca va para adelante nunca vamos 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 el de la honra el de la honra que no hemos festejado gol desde Pumas cabrón no 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 5 minutos si le alcanza León si ajusta señores si le ajusta León 5 minutos para el 3 de una vez ya para que sean 3 de 3 vamos a ver penal ahorita no tengo ni puta idea si fue no ahorita lo vuelvo a revisar yo no alcanzo a distinguir creo que sí no sé no cambia nada no cambia la porquería que ha sido este equipo estos jugadores este técnico mi corazón pintado tricolor no hay nada más no hay nada más vamos vamos gol gol cabrón vámonos 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 ya eso no hay nada que celebrar cabrón vámonos gol siempre se celebra pero qué mierda desde Pumas desde Pumas que no fue dejado sin gol y tuvo que ser lo penal cabrón no mames imagínate que se escucha el chino termina señores termina termina entre abucheos termina en medio de abucheos señores con un marcador asqueroso con un marcador asqueroso y terrible le aplauden la cota digo pues nuestro último portero ahora sí que si hay alguien que en este lugar que nos dio felicidad pues cota no pues ya pues bueno señores ya salimos ya salimos ya nos vamos estamos ya saliendo de aquí estamos ahorita aquí por el asesoramiento este creo que la verdad hay muy poco que analizar este partido y si necesariamente es una calca de lo que ha sido chivas los últimos tres encuentros obviamente contando esto no unos jugadores inoperantes unos jugadores que pareciera que no saben jugar que pareciera que se les olvida a lo que deben de hacer en cada una de las posiciones te creería muchas cosas más no sé si es hasta el cielo con mi carnalito hasta el cielo mi carnalito hasta el cielo mi carnalito nos vemos cuídense mucho chale cabrón este a ver un partido señores donde prácticamente todos están mal o sea se me hace muy difícil decir que alguien no hizo algo tan mal obviamente lo único que dentro de mí quiero disculpar es a chicharito no porque creo que creo que jamás lo han buscado yo recuerdo muchos partidos del curso de Alexis Vega donde lo buscaban y lo buscaban y por su lado iban a todas que chicharito nadie le manda nada ni una piedra o sea me dirá bueno mal pinche balonazo chafa nada le mando chicharito que harto se desemarca 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 no le mandan nada pero bueno señores a ver un gago ya nos dimos cuenta no sabe defender ya nos dimos cuenta no sabe defender no tienen la más mínima idea de cómo poner a sus jugadores aunque ese análisis también se me llega a hacer un poco vacío porque me dices no sabe defender gago ajá estas defensas son los mismos que hemos tenido en temporadas anteriores y prácticamente lo mismo o sea cuatro sus cuatro defensas de vez en cuando he estado jugando con cinco pero prácticamente lo mismo la apatía de todos está causando una porquería de equipo una porquería en la que ya llevas tres tres derrotas al hilo y no sé cualquier derrota ya te chingó Cruz Azul uno obviamente de los rivales ¿no? en grandeza ya te chingó América obviamente otro de los rivales el máximo rival y ya te chingó ahora León en casa ojo hasta el partido contra América no había perdido gago aquí en casa no había perdido ya perdió en conca ya perdió en liga y la neta es que vamos a perder los siguientes dos partidos que nos quedan y nos va a llevar la chingada total para mí la siguiente semana se va a ir gago ¿por qué la siguiente? porque esta no creo que lo corran no creo que ahorita lo estén no creo, no sé si ahorita lo están corriendo pues qué bueno pero no creo que lo corran ni que él renuncie ahora siguiente semana ya con un partido perdido contra León uno contra Cruz Azul y tres contra América yo pensaría que que ya lo tienen que correr o sea yo ya no aguantaría eso o sea ya ya no le vería futuro ese proyecto ¿no? ya te hubieran eliminado la conca ya estás en la liga pésimo obviamente ahorita no quiero ni pensar cómo estamos en cuestión de puntos así que para mí la siguiente semana se va la siguiente semana se va no a menos que ocurriera un milagro que no va a ocurrir Dios en este caso creo que no está de nuestro lado ya dijo no mames ya les di demasiado cabrones y listo así así terminó ¿no? ya les dio patas ese jugador y todos esos güeyes parece que se las quitaron son realmente horribles por lo temprano que es miren un balón ¿sabes? ¿no le llevamos? un balón ahí pues bueno señores este por lo temprano que es a ratito voy a ser en vivo aquí en este mismo canal a ratito a ratito es temprano todavía son como las 7 entonces este a ratito nos vemos para seguir analizando más de profundidad pero pésimo pésimo recuerden suscribirse dejar su like y pues nada la verdad es que no me quiero enojar ya 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 fue demasiado pero bueno nos vemos cuídense mucho ya se la saben que como siempre como siempre arriba la chiva